El Ayuwoki es el nuevo fenómeno de internet que está arrasando con todas las tendencias Incluso ya hizo que nos olvidáramos de Sergio Goyri Sergio Goyri, chinga tu ma... Todo inició cuando un usuario de YouTube subió un video con un traje de Miranda Cosgrove Famosa por interpretar a Carly Shake en la popular serie iCarly El traje es tan bizarro que la gente lo convirtió en una leyenda urbana para asustar a los niños Pero lo cierto es que este traje de Rafa Polinesio no tiene nada de misterioso Que incluso en una entrevista confesó ser el Ayuwoki Ya duérmense, porque a esta hora sale Ayuwoki Todos los rumores son ciertos, soy el Jiji, el Ayuwoki Salgo en las noches y asusto a los niños, es divertido sabes, más si estás drogado Entonces los videos pendejos que suben los bloquenderos son reales Suscríbete, suscríbete, suscríbete a mi canal Suscríbete, suscríbete, tú sabes que soy anormal Suscríbete, suscríbete, que todo lo hago mirá Suscríbete, suscríbete y parto entonces en paz Suscríbete, suscríbete, suscríbete a mi canal Suscríbete, suscríbete, tú sabes que soy anormal Suscríbete, suscríbete, que todo lo hago viral Suscríbete, suscríbete y parto entonces en paz